La sombra se había ido, faltaban aún tres años, con solo abrirse de ojos se hizo el sueño, eclipsio, silencio, ya jamás habría sido, ya jamás. ¡Guau! ¡Guau familia, qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Dios mío! Maravilla, maravilla, la verdad, un gran documental. Que se ve que al final, pues sí que se sufre mucho la muerte, porque se sufre, al fin y al cabo se van las personas que quieres, las personas que amas, pero que tienes que verlo de otra manera, y es que cuando llega octubre, noviembre, tienes que prepararte para recibirlos. Madre mía, no me salen las palabras, la verdad, porque estoy pensando... Es que después de este documental es un poco difícil, ha sido... o sea, ha explotado la cabeza de toda la información y todo lo que no sabíamos, y en un mismo documental de una hora y media te ha venido a la cabeza porque realmente explica un montón de cosas, que por mucho que conozcamos Día de Muertos, no conocíamos muchísimas cosas que ha explicado el vídeo, la verdad. Es un trabajo bien dedicado. Aquí tenéis el canal, Rolando Ávila Inteligente, ¿vale? Por favor, ir a su canal, dejarle en los comentarios que ya habéis venido de nuestro canal, no sé. Si os ha gustado también, comentenle a él un poquito, ¿no? Y es el documental que estuvimos viendo y muchas gracias al creador de este vídeo por tal documental, ¿no? La verdad... No sabíamos de él hasta... pues hasta hoy, más o menos, por decirlo de alguna manera, y es algo que yo creo que me ha cambiado la vida ver tantas experiencias diferentes de niños, de personas mayores, de esposo... Ha habido momentos muy duros, ¿eh? No te voy a negar, ¿eh? Muy, muy duros, pero al final todos concuerdan en lo mismo y es que hay que esperarlos con los brazos abiertos y hay que hacerles más ameno el camino porque ellos seguramente cuando vienen del más allá tienen muchísimas ganas de vernos y nosotros les tenemos que recibir con las mismas ganas. Porque no te quieren ver triste, lo que quieren es que les recibas con los brazos abiertos y he visto un mensaje anteriormente en el chat que decía algo así como que se dice que si tú lloras a tus difuntos nunca los dejas descansar en paz, ¿no? Entonces tienes que dejarles descansar en paz y hacerles pues más fácil la vida allí en el más allá, ¿no? Totalmente. Impresionante. Gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este directo. Ha sido, la verdad, un vídeo muy interesante, un documental, gracias a los modeladores, ¿no? A Oscar, sobre todo. Y gracias por haber sido también todos muy respetuosos en este directo. El documental quedará ahí para la gente que acaba de llegar o que está llegando o que ha llegado por la mitad. Quedará en el canal. Si no me equivoco, Carlos Flores, el vuelo de las mariposas lo tenemos reaccionado y justamente con el papá de Marta. Está en el canal, ¿no? Hace tres, cuatro días que lo hemos reaccionado, lo pueden ver. Es también precioso. Lo que creo que tiene diferente ese documental con este es que este documental abarca muchísimos más sitios y muchísimas más culturas, como por ejemplo lo de las calaveras, que las limpian. El otro documental se adentra más en cómo se vive en Miskic, que al final es algo que nosotros hemos vivido y es algo precioso, pero lo cuenta como en una fase de no solamente día de muertos, sino todo lo que viene antes también. No, 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 no.